La fascinación hace brotar el manantial de nuestra memoria sensorial. Al compás de un vals cadencioso, una cascada de sensaciones, argumentos, fragancias e iconos, compendian nuestro viaje por el parque natural y reserva de la biosfera. El olivo mitológico es el protagonista del paisaje. Estatuas y monumentos nos conducen por la historia de la comarca hasta el jugo de aceitunas de excepcional calidad. Nos dejaremos seducir por sus atractivos atributos, pero penetraremos sin reparos en su intimidad hasta conocer las claves de su calidad. Ante nosotros, el virgen extra de la denominación de origen Sierra de Segura. Salimos de Puerta de Segura, dirección norte, por caminos rurales. Quedamos seducidos al contemplar los paisajes de la naturaleza exuberante. Pero también empezamos a comprender las dificultades que plantea la explotación de olivares de montaña. En el paraje de Huerta Perdida, los olivareros tienden los mantones o redes para proteger de golpes las aceitunas que caigan del árbol. Vareando o con vibradores de ramas van recolectando. Es un trabajo duro que requiere habilidad para no dañar las ramas. Las aceitunas caen maduras, sanas y sin golpes. La cuadrilla hace un alto en el trabajo para almorzar. Han comenzado al despuntar el agua. Los frutos maduros se acumulan sobre una mantilla para ser transportadas al volquete. Se utilizan tractores debido a las pendientes en que se encuentran los olivares. Se tratan con delicadeza. Los olivareros saben la importancia que esto tiene para la calidad del aceite. Torres de Albánchev. Subimos a conocerlo. Nos recibe la torre del homenaje de un desaparecido castillo de la Hiedra y la iglesia parroquial de portada renacentista. Continuamos subiendo para contemplar los olivares de montaña. Los olivos colonizan el paisaje compitiendo con los pinos. Pendientes agrestes impiden mecanizar las tareas agrícolas. Al ser una zona de montaña los suelos son mucho menos profundos y eso limita las posibilidades, tanto de tomar nutrientes como de almacenar agua. Y también el clima, al ser una sierra, ahora mismo estamos a 900 metros de altitud o por ahí, que viene a ser la media de estos olivares. Y hace más frío, también tiene más radiación en verano. Y determinan que el olivar viva en unas condiciones más duras que los olivares de campiña. Y eso influye en las condiciones de la aceituna, de su maduración, y acaba dando por resultado aceites que son muy ricos, mucho más ricos en antioxidantes naturales que los de las campiñas y determinan el sabor y determinan la resistencia, el enranciamiento del aceite y, por tanto, las cualidades organolépticas y las cualidades biológicas, el valor biológico del mismo aceite. El ecosistema determina el carácter del alimento. La dificultad del laboreo lo encarece, pero las cualidades diferenciadoras deben ser valoradas por el consumidor. Nos acercamos a Siles. En su almazara, se continúa utilizando el sistema tradicional para la obtención del aceite. El capacho se introduce por la guía central. Se distribuye la pasta de las aceitunas molidas sobre él. Y así, uno tras otro, se repite la operación hasta formar un conjunto cilíndrico que llaman cargo. El cargo se acopla a la prensa hidráulica. Solo por la presión que ejerce el peso, comienza a salir la fase líquida. El aceite y el agua de vegetación van cayendo a la vagoneta base del cargo. Pasan después a la batería de decantación para efectuar su separación. Con una presión de 40 kilos por centímetro cuadrado, el aceite obtenido es de una calidad óptima. La Torre del Cubo, resto de una antigua fortaleza. Y la casa-residencia de Don Rodrigo Manrique, comendador de Segura. Nos dirigimos al Instituto de Siles. Mantienen viva la cultura culinaria del aceite. Los postres de Sartén normalmente son típicos, de semanas antes de las fiestas patronales. Unos son comunes a toda Andalucía y otros son más típicos aquí de la zona de Sierra de Segura. Como típicos de toda Andalucía vamos a destacar los pestiños, los buñuelos, los roscofritos. Y como típicos de la Sierra de Segura vamos a destacar lo que son las flores, una variante que son las orejas de liebre y una variante de los pestiños, que aquí lo llaman borrachuelos. Los buñuelos resultan emblemáticos. Pero decenas de dulces de masa, fritos en aceite, protagonizan la repostería andaluza. Danzamos un vals con las crujientes flores serranas. Seducidos por las tendencias innovadoras, ponemos atención. Buñuelos rellenos de compota de cebolla sobre una base de mermelada de tomate. Acompaña un helado de aceite de oliva de la denominación. Cálidoscópico. Sublime. Lamemos la sedosa espuma de aceite con fruición. Frenesillo leico. Desde la ladera, Orcera domina el Valle de Olivares. La portada de la iglesia nos habla de las ordenanzas del común del Segura y su tierra, en 1580. Objetivo, guardar, conservar y administrar. En un olivar llano, cercano, vemos una técnica de recolección mecanizada por vibración del tronco. El sistema permite hacer la recolección muy rápida, aprovechando la madurez óptima del fruto y su transporte inmediato a la almazara para ser procesado. Para obtener aceite virgen extra que supere los controles de la denominación, se deben utilizar las aceitunas recién reconectadas del olivo. Sanas, maduras y sin golpes. En el laboratorio de esta almazara modélica, antes de descargar la aceituna, se analiza una muestra. Se determina la acidez de la aceituna, la humedad y el rendimiento graso, con objeto de clasificar y conocer la calidad del aceite a priori antes de elaborarse. Si la calidad es la adecuada, se descarga en la tolva de recepción. En un proceso mecanizado, se eliminan los restos de hojas y ramas y se lavan. Las aceitunas limpias están preparadas para su molturación. Veamos el esquema de la obtención del aceite en frío. Tras la molienda, la pasta se conduce hacia la batidora. En el decanter se centrifuga, separando el aceite. Se tamiza y una centrifugadora vertical da el aceite limpio. La pasta se bate para reunir las gotas dispersas de aceite en una fase oleosa, a temperatura de 26 grados centígrados para no perder las sustancias aromáticas volátiles. El aceite que sale del decanter se tamiza. En la centrifugadora vertical se depura eliminando la humedad y las impurezas. Sistema continuo de centrifugación de dos fases. Se almacena en decantadores con una base cónica, donde caen por su peso las impurezas. Las tuberías superiores conducen el aceite a la bodega. Dejamos Orcera para adentrarnos en el parque natural. El castillo de Segura de la Sierra domina el paisaje. Varias torres nos conducen a él. Los olivos pueblan el valle y las montañas. Entramos por la Puerta Nueva. Paseamos por la calle de los Caballeros de Santiago, bajando hasta la Puerta de Catena. Mantiene su esplendor y su diseño defensivo. El ayuntamiento, la iglesia y la plaza de la encomienda con la casa donde nació el poeta guerrero Jorge Manrique. Su monumento en el mirador acompaña a los mayores tomando el sol. Presumen de su buena salud, debido a la calidad del aceite serrano consumido día tras día. Andrajos, tortas finas de masa de harina, agua y sal. Se añaden al final de la cocción de un guiso. En este caso, un sofrito de cebolla, tomate, pimientos y patatas. Imprescindible una ramita de hierbabuena. Paisajes de olivares en el parque natural. Se distribuyen por todo tipo de relieve formando composiciones pictóricas. Hornos de segura. Colgante. Para la contemplación. Nos asomamos al mirador del aguilón. El embalse del tranco. La sierra de segura. El olivo se vuelve mitológico. Galeanos con conejo serrano deshuesado. Tortas de masa de pan cocidas en horno que se trocean para añadir al guiso. Aceite para rehogar la carne y sofreír. Epítome de la magnificencia serrana. Por tierras de la capellanía. El olivo protege del riesgo de erosión. Así, podemos admirar la naturaleza majestuosa. Paisajes abruptos invitan a reflexionar sobre el desarrollo sostenible. Nos trasladamos en espacio y tiempo para profundizar en la cuestión. En el olivar ecológico se utilizan medios naturales para proteger de enfermedades al árbol, como de la mosca. Las diferencias fundamentales entre el olivar tradicional y el olivar ecológico. En primer lugar, podríamos hacer referencia a una filosofía, a una manera de entender la agricultura. La agricultura ecológica, digamos, como un ecosistema más. El agricultor ecológico se da cuenta de que su cultivo es un ecosistema, evidentemente, antropizado, pero ni más ni menos que un ecosistema como cualquier otro en la naturaleza. En segundo lugar, y derivado de eso, pues la utilización de productos y de técnicas compatibles con el medio natural. Evidentemente, se utilizan productos químicos, pero esos productos químicos no proceden de síntesis, sino que son productos químicos que se encuentran en la naturaleza. Evidentemente, se desechan los pesticidas, los insecticidas y todo ese tipo de productos. La explotación de estos olivares es más costosa y, además, su rendimiento es menor, en un 30% a la media provincial. Pero genera empleo, mantiene en equilibrio la naturaleza y se obtiene un aceite ecológico de muy alta calidad. Estamos en una zona de montaña en la cual había un fuerte suelo rural y, si queremos que estos territorios sean vivos y se mantengan para la historia y para las nuevas generaciones, tenemos que aplicar unos criterios en los cuales la población pueda vivir de su propio olivar a través de la calidad de su producción. El águila real sobrevuela los campos de Puente de Génave. Las aceitunas ecológicas de la variedad picual, recién recolectadas del árbol, se transportan a la almazara ecológica. Cooperativa La Vicaría. Se descargan en la tolva de recepción y continúan con el proceso de limpieza y elaboración en frío por el sistema continuo de dos fases. Se toman muestras para analizar y para seguir la trazabilidad desde la aceituna en árbol hasta su aceite. Una práctica que promueve la calidad de todo el proceso de obtención del zumo del fruto. El preciado aceite ecológico que será virgen extra cuando localifique el Consejo Regulador, se almacena en bodega. Su excepcional calidad será la clave para poder ser competitivo en el mercado y lograr su rentabilidad. Continuamos nuestro recorrido por tierras de Arroyo de Lojanco. Aceitunas de la variedad picual resplandecen en las ramas del olivo. Cargadas de nutrientes saludables esperan su recolección. El olivo centenario, mayestático, nos conmueve. La deuda con nuestros antepasados se convierte en un compromiso. Mantener la naturaleza viva y obtener rentabilidad del olivo. La alternativa es apostar por la calidad y lo sostenible. Salimos del parque natural encaminados hacia las tierras occidentales de la denominación de origen. Encarramada en el monte, Chiclana de Segura. En el llano, Olivos. El paisaje ha cambiado por completo. Vegas fértiles, cerros y campiña de olivares. Zona estratégica de paso desde siempre. Tres vías romanas se cruzaban en estos parajes. El puente Mocho puede contarnos historias. Santa Teresa de Jesús lo cruzó camino de Beas de Segura. El convento fue su primera fundación en Andalucía. Aquí, San Juan de la Cruz escribe sus obras. Iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción. De lo místico a lo económico. El olivar es su gran riqueza. En el municipio hay más de millón y medio de olivos. Cooperativa de San Juan de la Cruz. Gran capacidad de extracción en frío. Seis líneas de obtención por sistema continuo de dos fases. Última tecnología. Gran cantidad. Alta calidad. Se envasan como virgen extra solo aquellos aceites que, superados los controles analíticos, alcanzan una elevada valoración en el análisis sensorial o cata. Nos recreamos contemplando el zumo de las aceitunas. La Puerta de Segura. Bodega de la Cooperativa Agrosegura. Para aspirar a la calificación de una partida de aceite virgen extra, como de la denominación de origen protegida, tienen que someterse a los análisis y cata del Consejo Regulador. Un inspector toma muestras de la partida. Hasta obtener los resultados, se sella el depósito, lacrando su llave de salida. La Puerta de Segura. Sede del Consejo Regulador. En su laboratorio, las muestras son analizadas. Según nos cuenta Esther, la técnico responsable, hay tres determinaciones. Tres pruebas que definen la calidad del aceite, todas relacionadas con el estado de oxidación de las grasas. El índice de peróxidos y el examen en el electrofotómetro para evaluar la aparición de compuestos secundarios de la oxidación. El grado de acidez debe ser inferior a 0,5 grados. A mayor grado de acidez, menor calidad. Las muestras tienen que superar la valoración sensorial. La clave de este aceite es A y 3. El panel de catadores del Consejo Regulador realiza una cata a ciegas, es decir, sin conocer la marca. Con los sentidos van analizando defectos y cualidades. Evalúan los atributos positivos y su intensidad. Frutado de aceituna, manzana, tomate, almendra, etc. Y el amargo y el picante. La suma de puntos decidirá la calificación de la denominación de origen. Solo aquellas partidas de aceite virgen extra que hayan superado los análisis y la cata del Consejo Regulador son calificados y pueden ser envasados con la identificación de una contraetiqueta numerada de la denominación de origen protegida Aceite Sierra de Segura. Un excelente virgen extra que destaca por su aroma y sabor frutado con unos matices de amargo y una nota de picante. Con una elevada proporción de ácido oleico y un alto contenido en polifenoles que le confieren un potente poder antioxidante y una gran estabilidad. Continuamos nuestro recorrido por la comarca productora de aceite para la denominación. La Puerta de Segura. El río Guadalimar divide la ciudad en dos. Invita a caminar a lo largo del cauce y la playa artificial. Preferimos un paseo a caballo junto al abuelo y sus nietos. Admiramos los paisajes característicos del olivar de montaña. La naturaleza se mantiene en equilibrio, seductora, para perderse. Los jóvenes aprenden a respetarla. Laderas pendientes cultivadas con el árbol mitológico del Mediterráneo que protege de la erosión y puede ser un medio de vida. Es el momento de hacer un alto en el camino para reponer fuerzas. Preparan un sencillo y nutritivo tentempié. Pan de hogaza con virgen extra frutado. Al calor de la lumbre se aprovecha el momento para narrar historias que transmiten sabiduría popular. Los jóvenes pueden sentirse atraídos por la olivicultura, pero se hace necesario que sea rentable. La apuesta es por la calidad. ¿Se han hecho a salir ahora? Me han borrado. Córdoba, museo arqueológico. Elegimos el ambiente entre elementos de la olivicultura del pasado histórico para comentar los últimos estudios sobre el virgen extra y la salud humana. Hoy día sabemos y tenemos evidencia de que el aceite de oliva por supuesto es la grasa más saludable que puede consumir el ser humano sobre el colesterol. El aceite de oliva eleva el colesterol bueno, el colesterol HDL y baja el colesterol malo, el colesterol LDL. Eso no hay duda y está aceptado por todas las sociedades científicas. Pero también tenemos datos ya concluyentes sobre el efecto que el aceite de oliva tiene por ejemplo en la diabetes. El aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva mejora la glucosa en ayunas tanto en diabéticos como en personas no diabéticas y lo que es más importante disminuye las necesidades de insulina del organismo tanto en los diabéticos como en las personas sanas. Pero también en los últimos años hemos visto que el aceite de oliva disminuye la tensión arterial y la disminuye incluso en niveles como puede hacerlo un fármaco, alguno de los fármacos que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión. Veas de segura, la edad dorada juega a los bolos serranos. El efecto antioxidante de aceite de oliva virgen posiblemente uno de sus efectos más interesantes como un zumo natural que es lleva un alto contenido en antioxidantes naturales hasta 200 antioxidantes se han descrito en el aceite de oliva virgen. Esos antioxidantes naturales en ese zumo protegen del envejecimiento y del desarrollo de enfermedades degenerativas. En su dieta diaria nunca faltó el oliva virgen serrano. Asegurada la salud penetremos en el goce gastronómico. Es tan fácil. En crudo. Ajo atao. Virgen extra abundante. Bien atao en mortero con puré de patata y ajo. Excelsa emulsión. Sabiduría popular a tercio pelada. El aceite de oliva virgen extra es el elemento básico dentro de los platos de nuestra gastronomía serrana en la Sierra de Segura. Fritao. Trozos de carne y de tomate pelado fritos en virgen extra a fuego lento. Pimientos asados. Rojo libidinoso. Compendio equilibrado de nutrientes. Arrebato cromático. También lo podemos utilizar como en el caso del lomo de cerdo que se llama lomo de orza que previamente se macera pero que luego se puede utilizar o de hecho se utiliza el aceite porque hay que freír ese lomo después de macer a otro o cuatro días. hay que freírlo y hay que conservarlo y se conserva precisamente en el aceite que hemos utilizado para freírlo. Y ese aceite se utiliza una vez frío para cubrir el lomo de cerdo y conservarlo. Es decir, que tenemos tres opciones que es el aceite crudo para ensaladas, el aceite para freír, cualquier ingrediente de cualquier comida en el caso de las migas o cualquier otra cosa y como conservante porque lo es en el caso del lomo de orza o en el caso de las matanzas. Lomo en orza el no va más extra virgen funcional macerar, freír y conservar terneza carnal veteada de oleico suplantación de personalidad sinapsis de lectación final conmovedor. Olivares de montaña difíciles de trabajar más costosos menor rendimiento defensa ante la erosión apuesta por la calidad y el desarrollo económico sostenible el futuro El futuro de estos olivares sí y ya está en camino aquí diferencia en el producto o sea que es un producto que los saquen al mercado como producto de mayor calidad que los aceites comunes podrán defenderse si no es muy difícil competir porque los costes son muy diferentes al competir con los olivares intensivos y aunque no sean intensivos olivares de campiña donde los costes son mucho más pequeños el futuro pasa por la diferenciación de los productos aceites con dinamización de origen siempre virgenes extra o incluso aceites de producción ecológica que tengan siempre un marchamo de calidad superior es la única salida que tienen los olivares de montaña el viaje por la denominación Sierra de Sagura está llegando a su fin señoriales aceitunas nos despiden pletóricas su resplandor nos subyuga enchidas de nutrientes y cualidades se desnudan ofreciéndonos su preciado jugo el virgen extra muestra sus atributos de calidad intenso frutado multirrecuerdos matices de amargor agradables notas picantes alto valor biológico remedio de enfermedades y prevención del envejecimiento exija la contraetiqueta numerada Música 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 Música